En la antigüedad, los días 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos, o Día de Todas las Almas, se celebra masivamente en los terrenos del cementerio. La población acudía con flores, bebidas y comida, y pasaba todo el día junto a las tumbas de sus difuntos. Era una celebración colorida y alegre. Se comía y bebía por todo lo que no pudo comer y beber el muerto. En Rosario, este ritual fue prohibido a principios del siglo XX porque los parientes se propasaban con la bebida y se armaban grescas y peleas. El cementerio El Salvador está ubicado en una zona densamente poblada. Es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Esta convivencia urbana entre vivos y muertos produce algunos encuentros inesperados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!